La Baja de la Baja 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 Traigo algo amigos No se que sea pero Se siente que esta bueno A ver si no se ha ido Se que pelea A ver que es No estoy tranquilo tírale, tírale, tírale tu, no hay problema hace un gran anguilón eso es lo que quería yo pescar amigos ok, una gran anguila ok amigos, esto es lo que quería atrapar pescando anguilas con camarón ok, cortale si quieres esta amigos una gran, gran anguila voy a dejar buscarle y conquistarle no, 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 no no no, no no sé algo viene seguro otro figurón tiburón volador alguien es tiburona ahí está amigo, es otro tiburón tiburona tiburón